Música Venidos a nuestros nuevos estudiantes, iniciamos nuestro programa de acogida a la vida universitaria que facilitará a nuestros nuevos estudiantes la socialización e integración a esta nueva etapa que está por comenzar. El equipo de profesores gestores de conocimiento en conjunto con los decanos te esperamos para que podamos interactuar y puedas conocer mucho más de tu universidad. Todo está preparado para acompañarte en el inicio de esta experiencia en la UCO en Dinamarca. Participa en la programación que tenemos para ti a partir del 26 de julio al 5 de agosto donde juntos podremos celebrar este inicio de la vida universitaria. Desde mi experiencia puedo decir que este será un espacio muy importante para resolver dudas, conocer e interactuar. Conozcámonos para que tengas como yo el orgullo de ser UCO en Dinamarca. Te esperamos. Vigilado Mineducación Vigilado Mineducación Gracias.